Aquí, Radio Moscú Internacional, Servicio para América Latina. En estos momentos son las seis de la mañana en Moscú, que corresponde a las 02 horas UTC, Tiempo Universal Coordinado. Amigos, les deseamos una buena recepción. Aquí, Radio Moscú Internacional. Comenzamos nuestro boletín informativo. Primero escuchen los titulares. Bajo la presidencia de Mikhail Gorbachev, en Moscú se reunieron los representantes de las delegaciones partidistas regionales que han llegado para participar en el 28º Congreso del PECUS, que se inaugurará el lunes. El Mariscal Yashov, ministro de Defensa de la Unión Soviética, declaró que la URSS está cumpliendo fielmente sus compromisos sobre la retirada de tropas de Europa Oriental. A partir del lunes, el gobierno de la República Democrática Alemana comenzará a elaborar un plan de reunificación constitucional en Alemania. En Quito concluyó la conferencia intergubernamental sobre los problemas de la juventud. Y ahora pasamos a desayar las noticias. Bajo la presidencia de Mikhail Gorbachev, en Moscú se reunieron los representantes de las organizaciones partidistas regionales que han llegado para participar en el 28º Congreso del PECUS. Se debatieron proposiciones sobre el orden del día de este foro, que comenzará a sesionar el lunes. En el mismo se analizará el proyecto de declaración del programa Hacia un Socialismo Humanista y Democrático, que se ha publicado en la prensa y se debatiera ampliamente en días anteriores al Congreso, dentro de las organizaciones del partido. En esta declaración, se han destacado las direcciones políticas de la actividad del PECUS en las condiciones de un verdadero pluriparacidismo y la transición hacia una economía de mercado regulada. Se plantea a sí mismo la tarea de transformar a la Unión Soviética en una unión de estados soberanos. El Congreso deberá realizar también el proyecto de los nuevos estatutos del partido, que prevén medidas para continuar democratizando el partido. En particular, se consigue la autonomía a los partidos comunistas de la República Federada. Los delegados al vigésimo octavo Congreso deberán elegir a nuevos integrantes de los órganos de dirección del PECUS, cuyas estructuras cambian considerablemente. Durante las discusiones anteriores al Congreso, se ha señalado que en la etapa actual es racional conservar el desempeño simultáneo de los cargos del líder del partido y el jefe de Estado. El mariscal Dmitri Yaddo, ministro de Defensa de la Unión Soviética, declaró a ser entrevistado que la Unión Soviética cumple cabalmente su compromiso sobre la retirada de tropas y armamentos de varios países de Europa orientados, Hungría, Checoslovaquia, República Democrática Alemana y Polonia. Lo mismo hace en Mongolia. El año pasado y en el actual, desde el territorio de estos países se han retirado más de 86.000 militares, 4.070 tanques, 1.040 sistemas de artillería y 483 aviones. Según acuerdos firmados con los gobiernos de Hungría y Checoslovaquia, a mediados del próximo año, las tropas soviéticas serán retiradas totalmente de ambos países. Ha comenzado la etapa segunda y final de la reunificación de Alemania. Ginter Krause, Staatssecretario parlamentario del primer ministro de la República Democrática Alemana, informó a los periodistas en Berlín que a partir del lunes el gobierno comenzará a elaborar un plan de reunificación constitucional. El mismo deberá concluir con la realización aproximadamente en diciembre de las elecciones generales alemanas. Ya se notan los contornos fundamentales del futuro Estado. La reunificación se realizará en base al artículo 23 de la Constitución de Alemania Occidental, que prevé la simple absorción de la República Democrática Alemana por la República Federal de Alemania. La capital del Estado será Berlín. Mientras tanto, el domingo entró en vigor la alianza financiera, económica y social de ambos países. El marco de Alemania Occidental se convirtió en la única moneda de ambas partes. También se ha anulado el control de la frontera entre la RDA y la RFA. A partir de hoy, Italia se ha convertido en presidente de la Comunidad Europea. Este puesto... ...de 12 países de la Comunidad Europea. El artículo que el periódico messangero ha dedicado a este acontecimiento Julio Andreotti, primer ministro del país, escribe que durante su presidencia, Italia se dispone a acelerar el proceso de unificación política y financiera de la comunidad. Nelson Mandela, vicepresidente del Congreso Nacional Africano, llegó hoy a Dublin, capital de Irlandia. La cabalgata de honor, se dirigió directamente desde el aeropuerto hasta el ayuntamiento de la capital, donde se efectuó la ceremonia de otorgamiento al líder africano del título Habitante Libre de la Ciudad. El temeroso título fue concedido a Mandela cuando aún estaba preso en Sudáfrica. Irlandia siempre ha apoyado la lucha de los africanos de Sudáfrica en contra del apartheid. Ya ha sido uno de los países iniciadores de la reciente decisión de la Comunidad Económica Europea de no disminuir las sanciones económicas tomadas contra Pretoria. Seguimos nuestro boletín con varias informaciones procedentes desde Latinoamérica. Las autoridades colombianas. Dice norteamericana a dos miembros de la mafia de la droga, Luis Cabarca Zacusta y José Juliao Fernández, fueron llevados el sábado hasta los Estados Unidos en un avión especial perteneciente a la dirección de los Estados Unidos para la lucha contra el contrabando de narcóticos. Ellos serán juzgados en tribunales de Carolina del Norte y de la Florida, donde se han instruido procesos penales contra ellos acusándolos de realizar contrabando de grandes lotes de cocaína y del lavado de los dólares recibidos por las drogas en los bancos norteamericanos. A partir de agosto del año pasado, cuando el gobierno del presidente Virgilio Barco reanudó la entrega de delincuentes a los países donde ellos cometieran sus delitos, las autoridades estadounidenses han recibido a 13 colombianos participantes en el contrabando de narcóticos. Fidel Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de la República, dijo el sábado que es necesario solucionar rápidamente los problemas a que se enfrenta la economía cubana sin emplear métodos capitalistas. Él participó en la labor del Pleno Ampliado del Comité Nacional de la CCC, que estuvo dedicado al debate del llamamiento al cuarto congreso del Partido Comunista de Cuba. Hoy llegó a Tokio Alberto Fujimori, presidente del Perú. En los cinco días que estará en la patria de sus ancestros, el presidente de este país latinoamericano, descendiente de inmigrantes japoneses. Él se entrevistará con el emperador Ajiquito, el primer ministro Toshiku Kaifu, y los dirigentes de las cámaras del Parlamento. Los especialistas opinan que el objetivo principal del viaje del jefe de Estado, en víspera de ejercer oficialmente su cargo, es conseguir el apoyo financiero y económico del Japón, para solucionar los múltiples problemas internos del Perú, entre los que se encuentran una alta inflación y el desenfreno del terrorismo. En Quito, capital Ecuador, concluyó la conferencia intergubernamental sobre los problemas de la juventud. En ella participaron representantes de 23 países de América Latina, además de los de España y Portugal. Los participantes se manifestaron a favor de que los gobiernos latinoamericanos aprueben programas especiales, encaminados a mejorar las condiciones materiales y sociales de la juventud. Ellos también destacaron que es importante incluir a la joven generación en el acontecer político de sus países. 90 niños soviéticos que sufrieran las consecuencias de la avería ocurrida hace 4 años en la central electronuclear de Chernobyl, llegaron hoy a Madrid. Ellos pasarán 2 semanas en España, 3 días en la capital y el resto del tiempo en un campamento juvenil. Este es el segundo grupo de niños soviéticos que llegan a España. El primero de cerca de 90 niños estuvo allí el mes pasado. Se ha realizado un acto de piratería aérea con respecto a un avión soviético de pasajeros 254, en el que se hallaban 159 personas. Un estudiante de 19 años de edad amenazó con hacer exportar el avión que cubría un vuelo del interior de la Unión Soviética obligando a su tripulación a cambiar el curso y aterrizar tarde en la lucha del sábado en un aeropuerto cercano a Estocolmo. El pirata aéreo se entregó a las autoridades suecas. Como se aclaró después, la granada con que le amenazaba con hacer estallar el avión era una imitación. La refinería de Lituania ha vuelto a recibir petróleo. Reza Tapkus, portavoz del Soviet Supremo de la República, expresó esta asegura de que pronto se normalizará la situación con el combustible. El suministro del petróleo se restableció 24 horas después de que el Parlamento de Lituania declaró la moratoria al acta de independencia de la República, que se extenderá durante el periodo de conversaciones con la dirección soviética. La moratoria deberá entrar en vigor desde que comience el diálogo y durará unos 100 días. Hoy, en Moscú concluyó el gran círculo constituyente, Congreso de la Unión de Cossacos. Los Cossacos son un buco de la población con formación histórica que desde tiempos remotos se asentara en los límites del Estado Ruso y protegiera sus fronteras. Más tarde, ellos formaron parte de unidades militares especiales. Los Cossacos poseen sus tradiciones y costumbres. En los estatutos aprobados, se destaca que cualquier persona puede hacerse miembro de esta nueva organización social, independientemente de su nacionalidad, siempre y cuando respalde los objetivos del programa de la Unión. Se ha creado el Consejo de Atamanes, Jefes Cossacos, que será el órgano dirigente de esta organización. Alessandro Martino ha sido elegido Ataman de la Unión de Cossacos. Hoy, domingo, se supo cuál es el cuarto equipo semifinalista del campeonato mundial de fútbol que se celebra en Italia. Se trata de la selección de Inglaterra, que ganó a Camerún 3 por 2. Y ahora discusen otra vez más los titulares. Bajo la presidencia de Michael Gorbashow, en Moscú se reunieron los representantes de las agregaciones partidistas regionales, que han llegado para participar en el 28º Congreso de Pecos, que se inaugurará el lunes. El mariscal Yerdo, ministro de Defensa de la Unión Soviética, declaró que la URSS está cumpliendo fielmente su compromiso sobre la retirada de tropas de Europa Oriental. A partir del lunes, el gobierno de la RDA comenzará a elaborar un plan de reunificación constitucional de Alemania. En Quito, concluyó la conferencia intergubernamental sobre los problemas de la juventud. Fue un boletín de noticias en la voz de Román Luis. RONIMOSCO INTERNACIONAL RONIMOSCO INTERNACIONAL Continúan sus emisiones. En esta hora les ofrecemos, para los diexistas, les repetimos el programa del 30 de junio y el mosaico del 29 de junio. ¿Y ahora? Para los diexistas. A cargo de Manolo de la Rosa. Saludos amigos de la Onda Corta, donde quiera que nos estén escuchando. ¿Qué tal amigos de Existas? Esperamos que de ahora en adelante tengan una mítida sintonía sin fading ni interferencias. Bueno, hoy queremos continuar con el ciclo que hemos denominado... Diexismo. Radio Escucha. Historia. En el capítulo anterior nos quedamos en que David Sarnoff, en 1921, está movido a la dirección general de la RSA, Radio Corporation of America, hecho que le permitirá impulsar un viejo proyecto de fabricación de radioreceptores y expansión de la radiodifusión. Siguiendo el ejemplo de la RSA, que no es un competidor, la Washington House encarga a Frank Conrad. La instalación de un evento donde se posibilita la fabricación y venta de radioreceptores. Importancia de la radio en las elecciones de 1920 en Estados Unidos. Las primeras experiencias de Conrad en 1919, de la que antes ya hemos hablado, adquieren un carácter regular a finales del verano del año 1920, cuando el interés por sus programas es tan constatable que un gran almacén de Pittsburgh publica un anuncio con el siguiente reclamo. Receptores inalámbricos, 10 dólares y más, para escuchar los programas de Vitrola por radiotelefonía del Dr. Conrad, entusiasta de la radio que emite conciertos periódicos para delirte de las numerosas personas que poseen un receptor en esta región. H.P. Davis, vicepresidente de la Working House, se sintió motivado definitivamente ante la reacción del público y realizó el encargo a Frank Conrad de una estación para la cual solicitó la licencia el día 16 de octubre del año 1920, con el fin de poder emitir el 2 de noviembre los resultados parciales de las elecciones que se disputaban los candidatos Harding y Cox. Y como dato adicional, vamos a decir manera a nuestros amigos que existan, que en el año 1915, los precios de los receptores oscilaban entre 10 y 125 dólares. Pero bien, sigamos con la historia. Los datos del escrutinio de las elecciones eran comunicados por teléfono al lugar donde se encontraba el transmisor, una gaceta improvisada en lo alto de la azotea de uno de los edificios de la fábrica Westing House en East Pittsburgh. No se hacía un estudio de radio, sino un pequeño dictáculo en el que se hallaban ubicados el equipo emisor, el gramófono para los discos y un micrófono. La jornada electoral coincidió con un día atmosféricamente desapacible y retuvo al público en sus casas impidiendo seguir los resultados a través de las pizarras situadas en los vestíbulos de los periódicos, tal como era costumbre. Los escuchan recibiendo igual información del escrutinio a través de sus receptores de gallina, sintonizados en la frecuencia de la KDA. La transmisión proseguió durante toda la noche hasta el fin del escrutinio. Aquella experiencia resultaría decisiva para el desarrollo de la radio difusión mundial y pondría de manifiesto la cualidad más importante de la radio, la inmediatez. El éxito obtenido influyó de tal modo sobre los directores de la Westing House que estos decidieron la construcción de una serie de estaciones de emisoras en otras ciudades norteamericanas. A tal efecto, solicitaron licencias para la instalación de equipos transmisores en Newark, New Jersey, Springfield, Massachusetts y Chicago y Linoise. Estas nuevas estaciones entraron en funcionamiento en diciembre de 1921, transmitiendo como las anteriores en frecuencias correspondientes en las bandas de onda larga. David Sarnoff, director de la RCA, seguía muy de cerca la evolución de aquella insistente radio difusión y de forma particular de la Westing House, competidora más directa de la RCA. Sarnoff no se desalentó ante el avance inicial de la Westing House y comenzó por comprar a esta compañía su estación de Newark, la WJZ. Un año antes, Sarnoff había iniciado una producción masiva de receptores bajo la histórica marca Raviola. Ahora con la WJZ, unía prácticamente toda la ciudad de Nueva York, compitiendo principalmente con la WEA de la ACT, que representaba un poderoso consorcio telegrafo y telefónico. Bien amigos, en otro momento continuaremos con este interesante ciclo que hemos denominado... Diexismo, radio escucha, historia. Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Para los diexistas, la pude para usted. Para los diexistas, un programa con identidad. Y recordamos amigos que a los que lo desean pueden escribirnos solicitando los requisitos para ingresar a nuestro club de equis. Así mismo, a aquellos que recién comienzan en este útil y apasionante hobby de escuchar las ondas cortas, pero que no saben hacer mi forma de recepción o tienen dudas en cuanto a la hora UTC y otros aspectos, pues puede solicitarnos nuestros folletos denominados nociones abreviadas de diexismo, que sin costo alguno les reviviremos. También nuestras frecuencias horarias, pegatinas y folletos turísticos, todo ello escribiéndonos a... Para los diexistas, Servicio Latinoamericano, Radio Moscú Internacional, Moscú, Unión Soviética. Info Radio Bueno, y en nuestro Info Radio de hoy vamos a dar a conocer un artículo publicado en el diario venezolano, El Universal, que tan gentilmente nos remitió nuestro sido oyente de X que reside en Valencia, estado de Carabobo, Venezuela, el doctor Guillermo Cláptica Anato. El artículo en cuestión tiene el siguiente título. Emisiones en inglés, francés y portugués iniciará la Radio Nacional de Venezuela. La información se basa en una entrevista realizada a Jaime Alcina, director de dicha emisora. Comienza la crónica diciendo que estas emisiones en inglés, francés y portugués, que comenzará a difundir la emisora nacional venezolana a través de su canal de Onda Corta, permitirá incrementar la presencia venezolana con todo su acontecer nacional en realidades foráneas de vital importancia para Venezuela. La entrevista al director de Radio Nacional de Venezuela, Jaime Alcina, fue realizada en la sede de esta emisora ubicada en Pedregal, Chapeyín. Entre los proyectos que tiene esta emisora, Alcina adelantó la salida al aire de La Voz de Venezuela y las transmisiones que iniciará la Radio Nacional en Maracaibo, lo que permitirá que la señal de Venezuela llegue más allá de nuestros límites patrios, afirmó Alcina. Es importante aclarar que la Radio Nacional de Venezuela está formada por cuatro canales, que son Ligeros 630, el Canal Clásico 1050, el Canal de Frecuencia Modulada 91.1 y el Canal de Onda Corta, además de la voz de Venezuela, que no obstante su salida se había pausado hace dos años cuando se adquirieron sus equipos, aún por falta de recursos no se ha podido hacer realidad. Pero se espera para este año sus transmisiones, pues ya está en periodo de prueba por el Canal 1240. Por otra parte, el director de Radio Nacional de Venezuela afirma que, aunque muchos de los equipos son obsoletos y algunos de ellos ya superan los 40 años, los técnicos de la radio han logrado hacer maravillas, remodelándolo, construyendo parte de los transmisores antena y reorganizando el equipo discográfico, a lo que fue asombrada conexión iniciada de discos compactos para la emisora. El señor Alcina informa que la Radio Nacional de Venezuela va para 54 años de existencia, desde que iniciara sus transmisiones como la radio oficial en 1936, como un servicio dependiente de la dirección de radiocomunicaciones para difundir en aquel entonces los actos oficiales. Más adelante el señor Jaime Alcina, director de la Radio Nacional de Venezuela, afirma que, para 1945, después de la revolución de octubre, se institucionaliza definitivamente la radio de fusión nacional, y adquiere entonces un carácter cultural y educativo que mantiene hasta nuestros días. A la Radio Nacional llegan muchas cartas procedentes de diversas regiones del Caribe y muchísimas de otros países, como Angola. La Radio Nacional tiene penetración primaria en la zona del Caribe, Centroamérica, Colombia, Guyana y el norte de Brasil. Una penetración secundaria en Estados Unidos, Canadá, Europa y el resto de América, lo que significa que Venezuela no está muda en el exterior. Por otra parte, el director de la Radio Nacional de Venezuela explicó al periodista que se están haciendo todos los trámites para que en poco tiempo la emisora nacional pueda utilizar para sus transmisiones el sistema de satélites. La adquisición de la voz de Venezuela se remonta a más de 12 años, y actualmente se están haciendo las pruebas, que permiten esperar que en un lapso relativamente breve podría iniciar sus transmisiones. Finalmente, Alcina destacó que Venezuela es el primer país en tener dos emisoras de radio propiedad del Estado, es decir, la Radio Nacional y la Voz de Venezuela. Señaló que esta última consiste en un equipo de onda media de dos transmisores, cada uno de 500 kilowatts, equipados con dos antenas instalados en Punta Tumatei, en la parte norte de la península de Paraguay, Estado de Falcón. Bueno, hasta aquí la entrevista aparecida en el diario venezolano El Universal a la Jaime Alcina, director de Radio Nacional de Venezuela, y que nos ha enviado el amigo Guillermo Clascanato, de Valencia, Caradobo, nuestro miembro del Club X, número 30. Muy agradecido, Guillermo, por tu colaboración. Ah, ya te enviamos las frecuencias en árabe de Radio Moscú para Corsosa. BX Musical Bueno, y en nuestro BX Musical de hoy nos hallamos con Pepe Machado, nuestro fraterno colega de Radio Nacional de España, a ver qué nos trae. Y desde Puerto Rico, Lalo Rodríguez, joven cantante que ha triunfado rotundamente en España. No voy a abrir las puertas de tu cuerpo Para pasear despacio por tu casa Para dimer mis huellas en tu pecho Para mirar el sol por tu venta Voy a abrir las puertas de tu pecho De correr las cortinas de tu alma Encojando la pena del recuerdo Desde un cuerpo en el libro De tu sanción Voy a salvar tu cuerpo Voy a entobar tu pecho Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Y voy a salvar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdón a quien me dé yo Te dieron De no ser un día Voy a abrir las puertas de tu pecho Voy a abrir las puertas de tu pecho Desenvolvando el libro De tu sanción Voy a salvar tu cuerpo Voy a encontrar tu canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a salvar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdón a quien me dé yo Te dieron La inocencia Voy a salvar tu cuerpo Tema del álbum Ven, devórame otra vez Que desde el 8 Hace 15 días Sube al segundo puesto Lalo Rodríguez Bien, gracias Don Machado Nuestro fraterno colega De Radio Nacional de España En este programa Los 10 de oro Que siempre recibimos aquí Del servicio de transcripciones De la emisora española Escuchamos hoy a Lalo Rodríguez Como escucharon ustedes De Puerto Rico Que sigue triunfando en España Con este número Voy a salvar tu cuerpo Y otros más Del álbum musical De borrame otra vez Bien, antes de descubrirlo De ustedes Queremos recordarles Que tenemos Cuatro casillas De apartados postales En América Latina Tenemos en México Managua, Nicaragua Caracas, Venezuela Y la última Que ya tenemos Para Radio Moscú Internacional Es en Buenos Aires Malena Vamos a repetir los datos A nuestros amigos Código postal 1412 Sucursal 12 Casilla de correo Número 16 Buenos Aires Argentina Así que ya lo saben Los amigos argentinos Aunque ya bastantes Nos están escribiendo Por esa dirección De todas formas Tenemos en imprenta Un papel Muy bien detallado Con las cuatro direcciones postales Así es que Y les deseen que Se las permitamos Por correo Con mucho gusto Vamos a hacerlo Bueno, yo pienso Que ya Malena El tiempo se ha agotado Sí, llegamos al final De nuestro programa de hoy Pero la próxima semana Sábado y domingo A partir de la 0210 UTC Por estas ondas amigas De Radio Moscú Internacional Les esperan Sus comunicadores De la onda forza Malena Negrín Y Manolo Granosa Les deseamos Muy buenos beckes Y muchos 73 ¿Han escuchado? Para los vicios Para 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 Mosaico. Mosaico es un programa semanal de Radio Moscú sobre la vida en el país soviético, sobre los difíciles problemas y procesos que padece y resuelve hoy la sociedad soviética. El programa se transmite todos los viernes y en segunda audición los domingos desde hace ya más de 13 años. Su lema es, hecho por todos y para todos. Y al iniciar esta emisión, la número 578, cedemos la palabra a la redactora Mosaico, Asia Sáfina. Hola queridos amigos, buenas noches. Actualmente en nuestro país nos encontramos en pleno verano. Es la época más cálida del año y la época de las vacaciones. A propósito, en nuestra redacción Natalia Yishimová, cuyo escritorio está al lado del mío... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!